Los estadilleres de carisma del Espíritu Santo que hacemos en el nombre de Jesús es algo muy muy sencillo porque no es obra nuestra es la obra del Espíritu Santo mismo porque le invocamos en el nombre de Jesús junto con la Santísima Virgen de los Sursantos y baja para encender su fuego en nuestros corazones entonces nosotros recibimos cada taller de carisma del Espíritu Santo de las manos del buen Pastor Jesús para seguir continuando, si podemos decirlo la obra que el Espíritu Santo empezó desde el día de Pentecostés cuando llenó a los opóstoles, empezó la iglesia el Espíritu Santo nos va llenando, renovando su vida en nosotros y nuestra vida en Jesús y ayudándonos a renovar o a restaurar en el nombre de Jesús la vida de los demás porque no hay ningún carisma que el Espíritu Santo da para uno mismo es siempre para el bien común para el bien de todo el cuerpo lo mismo que no hay ningún órgano o miembro del cuerpo mejor que vive por sí cada miembro es para el bien de todo el cuerpo entonces cuando los carismas llenan el corazón el corazón de uno es para el bien de todos por eso es muy importante usar humildemente humildemente y bondadosamente posible los dones y carismas que vamos recibiendo gratis del Espíritu Santo porque no es para nosotros, es para los demás y en este momento vamos a adorar al Espíritu Santo que obra en nuestra vida renovando o pidiendo otra vez en nosotros el don de palabra de conocimiento hemos ido pidiendo y hablando de ese don o carisma pero siempre el Espíritu Santo tiene algo nuevo para comentarnos acerca de ese don que él mismo conoce más que nadie porque nadie puede decir que domina la obra del Espíritu Santo y lo puede exponer de manera de manera que se entienda humanamente es algo maravilloso y misterioso os puedo comentar que la verdad es que yo entré en la renovación carismática como lo he siempre ido diciendo atraído por la alabanza trinitaria cuando escuché a los chavales alabando al Padre con amor lo que no había escuchado en ningún otro sitio en ningún cuando los niños casi dicen alba Padre ve a ti alba Padre ¿eso qué? y no le estaban leyendo no eran salmos o un no sé, un librito o manual en que alguien había escrito esas oraciones y ellos leyéndolas ¿oh? ah, Padre papi te alabamos porque eres tú nuestra vida corre a ti papá ¿eh? de verdad para mí fue como una aparición como estos niños ¿cómo pueden decir eso? yo era diácono a punto de ser ordenado sacerdote y había estudiado algo acerca de la trinidad y la verdad es que en mí en ese instante me había ido dando el amor el amor el amor especial para cada persona de la trinidad de manera cual cuando sentí que esos niños decían eso o sea, pero eso no lo escuché ni de la boca de nuestros profesores ni de la boca de los obispos que escuchen pero esa es la obra del Espíritu Santo en los pequeños se cumple la profecía de Jesús mismo bendiciendo al Padre bendiciendo al Padre Jesús mismo bendiciendo al Padre diciéndole eh 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 Padre Padre te doy gracias ¿eh? porque escondiste escondiste estas cosas a los entendidos a los inteligentes y los revelaste a los pequeños en aquel momento directamente el Espíritu Santo me conectó con su obra ¿eh? como diríamos hoy en el día en la renovación carismática que que yo menospreciaba hasta aquel momento era en 1999 si cuando decían esos chavales gloria a ti Señor Jesús diciéndolo con amor oh y cuando invocaban al Espíritu Santo oh Espíritu Santo ven llénanos no sé de verdad entonces desde entonces yo dije aquí está también mi visión me incorporé y el Espíritu Santo me 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 animé a que iba enseñando a los demás eh como eh como se hace esa oración y lo he ido haciendo como lo he pedido de verdad eh a los que iba encontrando animaba continuamente a que realmente supieran eh rezar desde su corazón y no solo desde la memoria o desde los libros sino rezar y rezar en el Espíritu Santo Jesús Santo que habla por ti y en ese momento yo he ido justamente caminando solo eh con ese don de alabar de hacer alabar a los demás y pero aparte de eso Jesús Santo me había dado diría como como es la primera cosa de verdad que me eh que está al fundamento de mi vocación predicar hablar a los demás de las cosas de la de la eternidad de la vida eterna llamándoles a la conversión y el Espíritu Santo me había ido enseñando enseñando lo que yo también enseñaba iba enseñando en el nombre de Jesús eh y Jesús nos ha ayudado a seguir creciendo en ese don de enseñanza como el mismo lo quiso Jesús es el Señor de mi ministerio si el Espíritu Santo a mí me dio ese don de de alabar al Padre y sentía siempre eh que era momento de encuentro con nuestro amor 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 del Padre amor de Jesús amor del Espíritu Santo y conectar nuestros corazones con ellos hablar 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 al Padre hablar a Jesús hablar al Espíritu Santo lo he ido enseñando a muchas personas pero después de de seis de seis años como sacerdote estaba en una parroquia y en en las personas que invocaban al Espíritu Santo a las personas que acompañaba empezó a manifestarse carísimas y yo no sabía realmente cómo explicarlo era muy verde no no sé empezaban a a hablar en lenguas a profetizar y no sabía cómo atenderlos de manera que fue un problema pero esas personas que que andan contigo que se han vuelto locos que que pasa y yo no sabía qué hacer porque el Espíritu Santo a mí no había no me había mandado eso no lo entendía pero creía tenía fe que eran cosas suyas pero no sabía cómo qué es eso qué qué no sé y por fin difícilmente eh hubo una una persona que tenía que no entendía carismático que me ayudó a que la situación se calmara porque era difícil hablar a esas personas si podemos decirlo sin usar su lenguaje porque lo que sentían ellas yo no lo sentía intentaba esperaba vamos a ver pero vamos a ver algo pasaba que molestaba a algunas personas por fin se se calmó pero yo me quedo sin entender muchas cosas pero decía será obra del Espíritu Santo pero qué pasa no sé de todas formas ese momento es ahora que lo entiendo de verdad era en dos mil dos mil seis dos mil seis y ahora después de diez años es cuando empecé a comprender a comprender algo por acción del Espíritu Santo en lo que les pasaba a ellos en aquel momento diez años después porque cuando llegué a España justamente sentí que el Espíritu Santo me llamaba a ayudar a las personas que 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 querían a aprender a alabar a rezar carismáticamente a rezar en el Espíritu Santo movidos por el Espíritu Santo es cuando justamente yo me dediqué más a los demás enseñándoles a alabar alabando con ellos que el Espíritu Santo me quiso entender me quiso hacer entender lo que no había entendido diez años antes pero hay que decir que el Espíritu Santo no cuenta años es decir había mucho había pasado mucho tiempo para el Espíritu Santo es nada él estaba cumpliendo su plan y ahora si eso volviera a pasar sabría que decir a a esas personas como ayudarles a que crezca sus dones carisma a que los usen de manera adecuada en aquel momento de verdad era verde en esas cosas no voy a decir que ahora domino las cosas pero doy gracias al Espíritu Santo porque hay tesoro que me reveló en esas cosas de verdad y no es no es cosas para mí por eso estoy aquí intentando transmitirlas porque sé que no son cosas mías esas cosas que no no aprendí en ninguna ningún seminario en ninguna universidad en ninguna clase de catequesis solo que el Espíritu Santo te da el Espíritu Santo derrama en ti como agua viva y uno entonces de los dones misteriosos o carísimas pero que son de gran importancia para la evangelización como lo hemos siempre ido diciendo y es el don de palabra de conocimiento cuando el Espíritu Santo mismo en un corazón de una persona de un pastor de un cuidador revela una cosa escondida para el bien de las almas para la salvación de las almas y no es algo que sale de un discernimiento aunque sea un discernimiento como el don del Espíritu Santo pero sobre todo no es algo de palabra de conocimiento no es hijo del don de discernimiento son hermanos es tampoco hijo de un razonamiento es decir ah como estoy viendo la situación las cosas están pasando así esa persona que está mirando no sé con los ojos así es que tiene demonios no sé qué no es algo totalmente gratuito que podemos decir que cae del cielo directamente en un corazón que el Espíritu Santo ha elegido para revelar esa cosa para el bien de esas almas hemos ido hemos ido dando ejemplo pero primero podemos hablar de la profecía de Jesús mismo cuando cuando Jesús profetiza acerca de la obra del Espíritu Santo como Jesús nos nos lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo capítulo 16 no 15 versículo 12 a 15 muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena pues no hablará por cuenta propia sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir os comunicará lo que está por venir os guiará hasta la verdad plena hasta la verdad plena revelando la verdad escondida Juan capítulo 16 versículo 12 2 12 a 13 es suficiente y ahora eso se cumple en los hechos de los apóstoles como hemos ido también dando ese ejemplo de Simón el mago que como nos lo dice es el capítulo 8 versículo 9 a a 25 un hombre llamado Simón se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia tenía asombrada a la gente de San María y decía de sí mismo que era un personaje importante como hoy un día los los chamanes los brujos se consideran así piensan que lo saben todo son los magos justamente de nuestro tiempo como Simón todos desde el menor hasta el mayor lo escuchaban con atención y decía esta es la potencia de Dios llamada la grande lo escuchaban con atención pues durante mucho tiempo durante mucho tiempo los había asombrado con sus magias pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y del nombre de Jesucristo se bautizaba tanto los hombres como las mujeres el mismo Simón también creyó y una vez bautizado estaba constantemente con Felipe asombrado al ver los signos y grandes milagros que se obraban cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron a Pedro y a Juan ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo pues aún no había bajado sobre ninguno estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se concedía el Espíritu les ofreció dinero diciendo dadme a mí también ese poder de forma que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos pero Pedro le dijo vaya tu dinero contigo a la perdición pues has pensado que el don de Dios se compra con el dinero no tienes parte ni herencia en este asunto porque tu corazón no es recto ante Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón ya que veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad respondió Simón y dijo rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis dicho el resultado del don de conocimiento que San Pedro usó Jesús reveló el corazón de Simón y habló de ese corazón es el don de palabra de conocimiento hizo un discurso viendo realmente el corazón de Simón esa manera del Espíritu Santo de revelar cosas escondidas y poder expresarlos o usarlos es un instrumento importante en la evangelización por eso no hay que cansarse en impedir al Espíritu Santo que nos va lo vaya derramando sobre los que quieren que lo pidamos juntos o sobre el mundo entero la verdad es que desde mi corazón es mi deseo que ese don de palabra de conocimiento llene a toda la iglesia en este momento para que cada cual experimente como el Espíritu Santo habla en tu corazón para revelarte cosas escondidas para el bien de tu alma y las de los demás su salvación su sanación su curación eso como se hace como se escucha al Espíritu Santo lo hemos ido siempre comentando es algo muy sencillo tenemos dentro una pizarra o diríamos una pantalla que el Espíritu Santo usa que sea para poner una película un dibujo algo escrito o usar usar sonido también a veces sonido e imagen todo juntos eso es donde el Espíritu Santo no dudó de que lo daría cada persona dispuesta para usarlo para el bien común por eso hay que pedirlo estoy seguro de que el Espíritu Santo hoy en el día lo quiere derramar en muchos grupos carismáticos y en toda la iglesia por eso es muy importante pedir al Espíritu Santo para que nos lo dé invocarle sin olvidar también otros dones y carismas y esa pantalla entonces interior que también naturalmente la razón usa por ejemplo cuando se trata de de dibujar cuando uno quiere dibujar uno se empieza a dibujar no está mirando no está imitando algo que ve fuera de él pero hay algo que sale de él es como especialmente en el caso de uno pintor lo está ya tiene tiene el cuadro totalmente hecho dibujado totalmente en la pantalla interior y cuando lo quiere que transmitir poner fuera entonces es su trabajo pero el de de recibirlo gratis lo mismo el Espíritu Santo coloca en nosotros sus revelaciones esos dibujos pero a veces transmitirlo sacarlo fuera nos falta un lenguaje para para decirlo nos falta un lenguaje de manera que solo el Espíritu Santo nos ayuda a transmitirlo y lo hace jálalo empieza dentro y cuando tú abres la boca para hablar va justamente ayudándote conectando lo que tienes dentro con tu lenguaje es lo que pasa también con la predicación con la enseñanza hay lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón como agua viva de salvación pero hay tu lenguaje es el Espíritu Santo que va conectando los dos para la salvación de las almas entonces el don de palabra de conocimiento que si como cuando realmente se 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 transmite como palabra de conocimiento y poder expresarlo usando el don de conocimiento transmitiendo una palabra algo revelado algo dado por el Espíritu Santo para el bien común en aquel momento hay que hacerlo justamente conectado con el Espíritu Santo y no es ese don como lo hemos siempre yendo diciendo no es algo que sale fuera si estás viendo un fuego no es un fuego que está fuera de ti está dentro en la pantalla de dentro aunque puede ser que aparentemente lo veas fuera pero está dentro de ti lo mismo también que el Espíritu Santo no solo usa sonidos usa también el olfato para oler algo un perfume uno puede ah aquí huele rosas pero los demás no están oliendo es que este algo está dentro de esa persona el Espíritu Santo le quiere revelar algo el Espíritu Santo puede usar todos los los gustos los sentidos como el gusto también para para comunicar lo que nos quiere decir para que nosotros nos transmitamos en una palabra o puede ser también una palabra de conocimiento conectar con otros dones como el don de discernimiento para poder que vamos a hacer las cosas son así eh que vamos a hacer para saber lo que hay que hacer y cuando eh como según lo que Jesús quiere el don de conocimiento entonces eh mal usado una persona o abusado una persona después de eh por ejemplo de ver algo como pecado como San Pedro lo dio en el corazón de Simón ¿qué hacer? de verdad a veces ya el don de discernimiento en ese caso es muy necesario todo lo que se ve no se dice hay que saberlo lo mismo que la Santísima Virgen María eh guardaba en su corazón todo hay que aprender cuando realmente el Espíritu Santo te habla a guardar sus cosas y usar los que Él quiere que uses digas y en eso justamente hay un juego del don de eh discernimiento sí eso lo veo ¿cómo lo voy a usar? veo que esa persona es como Simón por ejemplo en un grupo de oración el Espíritu Santo te puede revelar de verdad que esa persona es una persona mala de verdad y eso entonces ¿qué vas a hacer? decirle tú eres mala persona y decirlo públicamente ve de nuestro grupo a veces hay grupos que pueden actuar de esa manera de verdad eso no es ¿eh? San Pedro no echó a Simón del grupo de los de los discípulos sino que le llamó a la conversión entonces si el Espíritu Santo a ti te revela algo escondido en un corazón en un grupo de oración que vas a hacer en tu casa hay que primero rezar pidiendo al Espíritu Santo si lo veo si es tuyo si realmente el Espíritu Santo te ha ido ha ido conectando con él y te va enseñando a oír su voz cada vez más con con más seguridad seguridad eso le ves claro claro que es el Espíritu Santo pero ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo harás? en eso hay que rezar y hacerlo mejor decirlo de manera para que edifique el cuerpo místico de Cristo para que esa alma se salve sí y en cualquier cosa discernimiento es muy importante el discernimiento porque hay personas que están realmente se precipitan en actuar cuando el Espíritu Santo les revela algo y a veces es algo que no es de hoy ni de mañana quizás del año que viene y tú lo quieres directamente poner en práctica hoy ahora mismo hay que realmente dialogar hablar con esa persona que te habla si me estás diciendo eso pero ¿cuándo será? ¿cómo se podrá? como una virgen preguntando que soy todavía virgen ¿cómo se podrá? imaginemos que justamente se le diga a una a una chica que no casada que no está todavía casada tú tendrás un hijo y ese hijo será sacerdote ah entonces el día siguiente busca un chico y se acuesta con él para que para que pueda quedarse embarazada eso es una manera justamente a veces eso puede pasar siempre hay que interpretar la inspiración del Espíritu Santo en el ámbito de la salvación es decir el Espíritu Santo no te puede revelar que tú te tienes que acuestarte tienes que acuestarte con un chico para para engendrar a un sacerdote por un pecado de lujuria y eso ha ido pasando te lo digo en muchos grupos hay que saber si realmente el Espíritu Santo si sientes que hay una voz que te está diciendo mira eso y eso que sea pecado que no es el Espíritu Santo que está hablando el don de discernimiento te dirá no eso no es del Espíritu Santo no, no, no en eso el don de discernimiento se conecta con con el don de palabra de conocimiento como hermanas o hermanos mellizos o mellizas verdaderos y el Espíritu Santo te irá dando a los dos si tú lo pides en el nombre de Jesús que por oración de la Santísima Virgen María de todos los santos el Espíritu Santo nos vaya llenando de todos los dones y carismas que necesitamos para actuar hacer lo que Jesús quiera si Jesús quiera gloria a ti Señor Jesús gloria a ti Señor Jesús gloria a ti 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 Gracias por ver el video.